Cuando piensas que todo se acabó Porque todos te dieron la espalda Ven a Cristo Jesús mi Salvador Pues Él nunca te abandona, Él te ama Cuando piensas que nada importa ya Y que sientas deseos de morir Pide a Cristo mi Señor Que Él te ayude, que Él te ayude Él solo quiere darte la fe y la confianza Y la esperanza de sonreír Dile te necesito y dale a mi Cristo Esa oportunidad tu vida cambiará Cuando sientas deseos de llorar Y que nadie te extiende la mano Jesucristo te dice ven a mí En sus brazos te consuela y te ama Cuando piensas en fracasos y dolor Y que quieras en la vida claudicar Pide a Cristo mi Señor Que Él te ayude, que Él te ayude Él solo quiere darte la fe y la confianza Y la esperanza de sonreír Dile te necesito y dale a mi Cristo Esa oportunidad tu vida cambiará En los tiempos de amargura y de dolor Cuando sientas el quebranto en tu vida No te olvides que Cristo con su amor Él te cura, te levanta y te cuida Si no sientes deseos de vivir Porque sientas tristeza y soledad Jesucristo el Salvador Tendré en tu ayuda, tendré en tu ayuda Él solo quiere darte la fe y la confianza Y la esperanza de sonreír Dile te necesito y dale a mi Cristo Esa oportunidad tu vida cambiará Cuando sientas deseos de llorar Y que nadie te extiende la mano Jesucristo te dice ven a mí En sus brazos te consuela y te ama Si no sientes deseos de vivir Porque sientas tristeza y soledad Jesucristo el Salvador Vendré en tu ayuda, vendré en tu ayuda Él solo quiere darte la fe y la confianza Y la esperanza de sonreír Dile te necesito y dale a mi Cristo Esa oportunidad tu vida cambiará Él solo quiere darte la fe y la confianza Y la esperanza de sonreír Dile te necesito y dale a mi Cristo Esa oportunidad tu vida cambiará Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza Él solo quiere darte la fe y la confianza